En Chicomucelo hay 12 concesiones mineras vigentes con 50 años de vigencia y nosotros como pueblo queremos la cancelación de todas estas concesiones mineras, por eso el pueblo se moviliza hoy para exigirle al gobierno que quite todas estas concesiones mineras, más que nada porque contamina nuestra agua, sabemos que nosotros tenemos derecho al agua, derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación y al tener una explotación minera pues viene afectando todos esos derechos, vulnera nuestros derechos tanto como de mujeres como nuestro mismo pueblo. En nuestra vida es la tierra, o sea sin tierra no existe vida, en el momento que vamos matando a la madre tierra estamos matando la vida de la humanidad, hombres y mujeres, por eso es tan importante luchar para defender a la madre tierra porque al defender la madre tierra defendemos nuestra vida. Por parte de los empresarios mineros pues nos siguen amenazando, hostigando, presionando para que se dé el permiso a las explotaciones mineras, ellos dicen que estamos obstaculizando el desarrollo del pueblo, pero no es así porque no hay una minería que sea sustentable y que genere progreso en las comunidades, por eso ellos también siguen hostigándonos, presionándonos para que se les ceda ese permiso, pero como pueblo decimos no a la minería.